un cordial saludo familia C-Code VIP y seguidores de redes sociales traemos un tutorial en función de una de las herramientas de C-Code VIP para comprender su funcionamiento y generación de gráfica para cada uno de los juegos en los distintos deportes donde podemos apostar en C-Code VIP tendremos dos osciladores un oscilador de fortaleza de los equipos y un oscilador de volatilidad el día hoy analizaremos el oscilador de fortaleza para los equipos en función de las cuotas que las casas de apuestas le asignan y en función de su desempeño al mismo tiempo en esos encuentros el encuentro a analizar es entre Chelsea y el Manchester City la final de la Champions League donde el Chelsea le ganó al City 1 por 0 en este encuentro vamos a analizar nuestro oscilador de fortaleza para los equipos en función de este encuentro bienvenidos tendremos tres parámetros para tener en cuenta el funcionamiento del oscilador de fortaleza fundamentales para poder interpretar su gráfica cuando gane nuestro equipo en la gráfica sumará el siguiente punto y siguiente línea la suma de las unidades generadas fuera de la unidad invertida si ganó el encuentro ejemplo un equipo favorito ganó con cuota 164 sumará 0.64 unidades al siguiente punto y marcará la línea a ese punto si ganó el favorito si empata generará 0 puntos en la gráfica se notará por una línea horizontal sin suma y esperando el siguiente punto para saber si toma hacia arriba ascendente o descendente si llega a perder si llega a perder el equipo a analizar o bien en pérdidas de los últimos encuentros en función de las cuotas de las casas de apuestas se restará siempre una unidad a su gráfica y marcará la línea independiente de la cuota que se haya generado para analizar la gráfica del Chelsea campeón de la Champions League frente al Manchester City vemos que el primero de mayo tenía 9.61 puntos sumados en su gráfica vamos a ver los encuentros del primero de mayo hasta el día de la final de la Champions cuántos puntos sumaron en función de sus encuentros y de las casas de apuestas punto inicial primero de mayo 9.61 puntos de acuerdo a la gráfica en pantalla de nuestra herramienta de igual manera de si con en los últimos 10 encuentros desde el primero de mayo podemos hacer un bad test sin sumar para ver el resultado de la gráfica si coincide con la gráfica que generó nuestro algoritmo de ese code de aquí podemos observar que el Chelsea perdió los encuentros como favorito frente al Arsenal con cuota 46 el Arsenal frente al Leicester con cuota 7 si tomáramos esfero y lápiz y papel y sumáramos y cerramos de hacer la gráfica manualmente podríamos observar la misma gráfica que nos está generando nuestra herramienta en función del desempeño del Chelsea en sus últimos 10 encuentros recordamos el primero de mayo el Chelsea estaba con 9.61 puntos al día de ayer 29 de mayo terminó la Champions League con 15 puntos 26 puntos como vemos el último punto respecto al penúltimo hay una gran diferencia porque porque le ganó al City con una cuota mayor a 4 esto generó el salto de un punto a otro y la suma positiva hacia favor del Chelsea como vemos en la flecha azul antes del encuentro en la Champions League frente al City el Chelsea se encontraba con 11 puntos 76 puntos al ganarle al City subió su desempeño y gráfica por encima de 15 puntos si realizamos este mismo análisis para el City como favorito para este encuentro frente al Chelsea el 4 de mayo se encontraba con 10.44 puntos y bajó su rendimiento hasta el día de ayer que también perdió con el Chelsea así que familias y copia IP y seguidores de redes sociales nuestras gráficas van más allá de los algoritmos de las casas de apuestas y pueden encontrar cuotas de valor en función de los underdog quien iba a pensar ayer el Chelsea iba a ganar con una cuota 4 5 y llevarse la copa de la Champions League y recuerden seguidores de si coach y coach el único a nivel mundial que tiene las mejores estadísticas y algoritmos matemáticos para un correcto análisis despendiéndonos las cuotas de las casas de apuestas para cada uno de los encuentros en las inversiones deportivas únicos que generamos rentabilidad a nivel mundial en las apuestas deportivas un cordial saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!